Música 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 P begin, pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso oír tu voz, la cara lleno ilusionada y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Hubo un rey que te diera lo que yo te di Y nadie te ha criado como te cuide Por eso podré que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste más Ahora te puedes marechar Tu mano calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos que estremezco No, no, no Cuando te llaman el sol ¿Cómo calienta el sol? ¿Cómo calienta el sol? ¿Cómo calienta el sol? ¿Cómo calienta el sol? Música Gracias por ver el video.